Después de un año de mucho trabajo, Miss Bolivia viajó a Río de Janeiro con su marido, Emmanuel Taub, para descansar y disfrutar de las hermosas playas. Sin embargo, de un día a otro, las vacaciones se convirtieron en un infierno. Los asaltaron y la cantante terminó golpeada. Muy enojado por la situación, Emmanuel se descargó en las redes sociales, donde detalló cómo procedieron los delincuentes para llevarse sus pertenencias. Ayer nos robaron en la playa de Ipanema en medio del día y delante de todos, aprovechan que uno de la pareja esté en el agua y entre dos le roban a la otra persona. Paz terminó lastimada al caer sobre el asfalto tratando de agarrarlos mientras yo salía del agua. Miss Bolivia y su marido, en la playa horas antes del robo. El marido de la cantante aseguró que nadie hizo nada para ayudarlos y que a la policía, le chup. Un huevo, lo que pasó. También contó que el único gesto solidario que recibieron fue de un grupo de cordobesas. Las chicas se quedaron cuidando y curando a Paz mientras él corría por el barrio tratando de recuperar los documentos. Una mierda todo, el mundo, la humanidad y Río de Janeiro. Punto. Lo que importa es el amor y la amistad concluyó en medio de una profunda tristeza por lo ocurrido. ¡Suscríbete al canal!